Los pasajeros de un vuelo internacional fueron parte de un extraordinario momento. Una mujer dio a luz en pleno viaje, contando únicamente con la ayuda de los asistentes de vuelo. El alumbramiento ocurrió a bordo de un avión de la aerolínea Pegasus Airlines en un trayecto desde Estambul, Turquía, hasta Marsella, Francia. Según testimonios, en un inicio los pasajeros estaban nerviosos e impactados por el suceso. Sin embargo, conforme la mujer daba a luz, los pasajeros se solidarizaron con ella. Según informó The New York Post, los pasajeros ya se encontraban alojados dentro del avión, mientras la tripulación finalizaba los preparativos para el despegue. Cuando una mujer, cuya identidad fue resguardada, comenzó a experimentar fuertes dolores de parto, los asistentes de vuelo tomaron el papel de paramédicos, brindando asistencia y colaborando con la mujer para dar a luz de manera segura. Las imágenes muestran cómo los asistentes de vuelo prestan los primeros auxilios a la mujer en pleno vuelo, antes de trasladarla a la parte trasera de la aeronave. También se ha vuelto viral cómo uno de los pasajeros recolecta prendas de ropa de bebé de otros viajeros, quienes decidieron donarla al recién nacido, demostrando apoyo de todos los presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!